Muy buenas a todos, amigos de Youtube. Hoy les traigo una nueva historia, que no es de mi pertenencia, todos los derechos a su respectivo autor. Si gustan jugar conmigo al Fortnite o Rocket League, mi ID de Epic Games es Midoriya Elfix, y está en la descripción del video para que me agreguen. Mi Discord se encuentra en la descripción también, en donde se juega Fortnite, Rocket League o Minecraft. Sin más relleno, continuemos con la historia. Pofizuku varios días después. Durante estos últimos días he estado pasando la mayor parte de tiempo libre con Kashi ya que, quiera conocerla mejor esto provoco que Kakchan y yo pasáramos menos tiempo juntos haciendo que ella se molestara, ahora mismo me encontraran clases hablando muy amenamente con Kashi mientras Kakchan nos veía con molestia, nos vemos interrumpidos cuando Aizawa Sensei entra al aula, pongan atención mocosos, el día de mañana iremos a un viaje de estudios a luz. Todo con objetivo de que aprendan lo esencial en el rescate dijo Aizawa Sensei en su clásico tono apagado emocionando a todos, ya era hora de salir de viaje, me había cansado de solo estar en la UAD. Dijo Denki emocionado, esto será genial, podremos usar de nuevo nuestros trajes de héroes dijo Mina, tu que piensas Izuku Kun, crees que el viaje sea divertido dijo casi con cara aburrida, pues debo verlo para saberlo pero tratándose de la UAD no creo que sea tedioso dije sonriendo, si tu lo dices dijo casi devolviendo la sonrisa, maldito Deku porque le sonríes que me gusta tu sonrisa pero ya buscaré la forma de vengarme, ya se dijo Kakchan susurrando para que su cara pasara una siniestra, maldito nerd dijo Kakchan gritándome, que pasa Kakchan dije viéndola sonriendo. Y hoy vendrás a cenar a mi casa oíste y no acepto un no como respuesta dijo Kakchan, rubia no puedes anteponerle nada a Izuku Kun, si el no quiere no tiene por qué ir dijo casi con cara molesta, cállate teñida esto no es de tu incumbencia, esto es entre el inútil y yo así que desaparece dijo Kakchan viéndola con enojo. Claro que es de mi incumbencia, siempre te comportas de manera poco amigable con Izuku Kun es obvio que al le molesta, no es así Izuku Kun dijo casi volteándome a ver pidiendo apoyo, bueno la verdad no molesta, ya estoy acostumbrado al carácter de Kakchan, eso lo hace tan única dije con un dedo en el mentón, lo ves ahora no vete y no molestes dijo Kakchan con una sonrisa de superioridad viendo a Kakashi, pero tampoco me desagradaría que fuera un poco menos agresiva dije con contemplando la idea, ja tengo razón al le molesta a veces que seas tan poco sensible dijo Kakashi poniendo la misma sonrisa que Kakchan mientras que Kakchan pasó su seño a uno un poco molesto, como sea, el ir a cenar a mi casa lo quieras o no dijo Kakchan de forma retadora antes que Kakashi pudiera contestar en el salón se sintió un instinto asesino. Ustedes tres guarden silencio y pongan atención a la clase o si no se quedarán toda la semana a limpiar todas las aulas de wa dijo Aizawa sensei usando su kit para que inmediatamente los tres nos encontráramos sentados luego de las clases Kakchan se acerca a mi lugar. Vamos inútil no quiero llegar tarde a cenar, tengo mucha hambre dijo Kakchan con su típico tono molesto, solo espera a que guarde mis cosas y nos iremos dije sonriendo a lo que ella asintió calles de la ciudad. Al estar caminando hacia casa Kakchan estaba callada hundida en sus pensamientos cosa que es rara. Kakchan pasa algo, estás demasiado tranquila para ser tu dije preocupado. Estás diciendo que soy histérica dijo Kakchan con los ojos cerrados mientras en uno de ellos tenía un tic, no, no es solo que normalmente eres más enérgica y ahora parece como si algo te preocupara dije moviendo los brazos bruscamente de un lado al otro, ah bueno Deku es algo que sinceramente creo que no entenderías dijo Kakchan suspirando, bueno tal vez se me lo dices pueda que lo comprenda dije viéndola con una sonrisa mientras ella volvía a suspirar, como se supone que me resista a hablar si muestras esas estúpida y tierna sonrisa dijo Kakchan con un seño molesto mientras se sonrojaba, eh dijiste algo dije confundido. Nada estúpido dijo Kakchan en tono molesto, por lo menos ya estás volviendo a la normalidad dije sonriendo mientras le acaricio el pelo mientras ella gruñía pero no se resistía al estar a punto de llegar a casa, Kakchan comienza a hablar de la nada. Y su cua ti te gusta Kirishima dijo Kakchan llamándome por mi nombre algo que me sorprendió, eh que pasa Kakchan es raro que me llames por mi nombre, estás enferma o te golpeaste la cabeza dije preocupado, solo responde la pregunta dijo Kakchan en un extraño tono calmado y a la vez tierno como si fuera a llorar, eh bueno no sabría decirlo, ella es bastante agradable cuando la conoces así que no estoy seguro si me gusta o no dije caminando sin darme cuenta que Kakchan frunció el seño, dime en verdad te molesta mi actitud hacia ti dijo Kakchan con su voz quebradiza, pues a veces eres demasiado cruel o exasperante, ofendes a las personas sin detenimiento y a veces eres muy agresiva pero, dije no puede terminar ya que note que Kakchan comenzó a llorar eh pasa, Kakchan porque lloras dije preocupado. Así que si te molesto eh, pues si tanto lo hago por sigues hablándome o relacionándote conmigo porque no solo te alejas dijo Kakchan soltando algunas lágrimas, porque lloras Kakchan y porque dices que me molestas dije confundido, es obvio que lo hago sino porque te juntarías tanto con Kirishima y me dejarías a mi de lado, solo dilo y dejaré de molestarte dijo Kakchan llorando, Kakchan creo que malinterpretaste muchas cosas, solo cálmate y déjame explicarte dije tratándola de tocar pero ella salió corriendo espera Kakchan dije tratándola de alcanzarla pero ella se impulsa con sus explosiones, estúpido Deku porque no sabría que no lo entenderías dijo Kakchan impulsándose parque. Luego de que Kakchan se fuera comence a buscarla por todas partes hasta que la vi en un parque. Kakchan estás bien dije mientras veía como Kakchan estaba sentada en un columpio ella no contesto. Kakchan vamos quiero hablar contigo dije acercándome a ella, Izuku porque ya no quieres pasar tiempo conmigo sé que a veces soy un poco impulsiva pero en verdad tratose ser más amigable, solo déjame demostrártelo, no debería decirlo eso es demasiado dulce para mi estilo, inútil olvida lo que te dije hace rato, no el no lo olvidara sin indagar, a porque tuve que abrirme al porqué no solo me comporte como hasta ahora, ya no podré verlo por la vergüenza dijo Kakchan poniendo su rostro en sus manos. Kakchan dije tocando su hombro provocando que saltara del susto, a Izuku que haces aquí, me oíste, digo que quieres maldito inútil dijo Kakchan tratando de volver a su personalidad habitual, lo siento por cualquier cosa que te haya hecho pensar tú me hostigas o que ya no quería pasar tiempo contigo dije con haciendo una reverencia, no te disculpes maldito nerd no es como si me hubiera molestado por lo que dijiste, tú puedes hacer lo que se te venga en gana con tu vida, si ya no quieres pasar tiempo conmigo por estar con la teñida no es mi problema dijo Kakchan con su tono habitual, Kakchan por favor se sincera conmigo sé que en verdad te molesta que pase tiempo con casi pero solo lo hago para no solo depender de ti siempre dije serio, ya te lo dije no me molesta en la más mínimo dijo Kakchan dejando su tono típico volviendo al anterior, no como que moleste que me olvides por estar Kirishima o que dejes de ir conmigo a los videojuegos o que ya no vayas chatear por las noches conmigo, es obvio que lo haces porque te hartaste de mi, debido a que siempre te ofendo o te golpeo o te obligo a hacer cosas que no quiere, tal sea mejor que dejaremos de vernos dijo Kakchan empezando a llorar, no digas eso dije exaltado asombrando a Kakchan por el grito por favor nunca vuelvas a pensar en dejarme por favor tú eres muy importante para mi dije mientras mi pelo me cubría mis ojos, si fuera un persona importante para ti no me dejaría solo idiota, no lo entiendes si tú me dejas no tendré con quien más acudir, todos piensan que soy desesperante y no los culpo, soy una persona difícil de tratar es por eso que prefieres a Kirishima antes que a mi dijo Kakchan viéndome con lágrimas. En ese momento abrazo a Kakchan sin que ella opusiera resistencia, lo siento por haberte dejado sola, solo que pensé que tal vez tú ya estabas cansada de cuidarme todo el tiempo así que pensé en poder conseguir a más personas que me apoyaran para ya no tener que depender de ti y no te preocupes por cómo te comportas Asia, lo que más me gusta de ti es que seas tan franca, tenes, terca, mal hablada pero al final y al cabo una persona que jamás se rendiría por nada que sucediera lo que me refería al decirte que debías mejorar tu actitud es que pensaras mejor lo que provocarían tus palabras no que la cambiaras, dije abrazándola más fuerte, en serio, hablas en serio juras que jamás me dejaras o me abandonaras dijo Kakchan pegando su cabeza a mi camisa, lo juro dije sonriendo mientras la abrazaba, juras siempre estar a mi lado y dejar que te cuide dijo Kakchan, lo juro dije, juras ser solo mío y de nadie más dijo Kakchan, lo ju, espera que dijiste dije sonrojado, idiota acaso no te das cuenta de lo que siento dijo Kakchan molesta, de que hablas dije confundido, que me gustas maldito inútil estúpido dijo Kakchan gritando, he dije asombrado pero, pero dije tan rojo como un tomate, a no se porque me enamore de ti, eres tan desesperante, eres poco atento, tan maldita mente optimista no importando la situación, hoy tu estúpida sonrisa es lo peor, es tan estúpidamente tierna que es imposible no enojarse contigo dijo Kakchan golpeando mi pecho, pero porque no me lo dijiste antes dije, lo ves eres tan estúpido que no te diste cuenta de las señales, porque crees que me molesta que este con Kirishima, por que crees que cuando me enojo contigo mágicamente me calma cuando me sonríes, porque siempre estoy al pendiente de ti, porque me molesta que no vayas por mi o que no regreses conmigo, eres tan idiota yo amo cada momento que paso contigo, cuando vamos a los videojuegos, cuando me peinas, el haberme esforzado hasta el cansancio en los entrenamientos solo para sorprendente, pero tu jamás te diste cuenta y me dolió que no lo hicieras, desde pequeña soñé con el momento en el que tu te me declarabas y yo aceptaba, después ambos nos convertíamos en héroes y nos casábamos teniendo niños el proceso, pero maldición eso jamás sucedió y creo que solo fue una perdida de mi tiempo, dijo Kakchan apretando más el abrazo de la nada empecé a reír de manera casi lunática. Que es tan gracioso idiota dijo Kakchan molesta, nada es solo que pensé que era el único que sentía lo mismo, Katahiba Kugotu también me gusta, pero jamás tuve el valor de decírtelo porque pensé me rechazarías, jeje soy patético dije sonriendo mientras lloraba. Si eres patético pero eres mi patético dijo Kakchan sonriendo dulcemente, Kakchan dime te gustaría. Dije pero no puede terminar, solo cállate si no arruines el momento dijo Kakchan aún sonriendo luego de varios minutos por fin nos soltamos del abrazo, jeje Kakchan me gusto ver este lado tuyo, es muy tierno sabes dije sonriendo mientras estaba sentado en una banca, cállate idiota dijo Kakchan girando su cara con un sonrojo y un puchero, no te enoje era un cumplido dije con gota de sudor, si me lo hubieras dicho hace tiempo lo habría aceptado pero ahora no deberás hacer algo mejor para sorprenderme, dijo Kakchan cruzando los brazos, bueno entonces saldrías conmigo dije sonriendo, bueno si lo pones así tal vez si lo acepte dijo Kakchan girando un poco su cabeza, te quiero dije sonriendo, no digas cosas vergonzosas en público dijo Kakchan, bueno si no puedo decirlo entonces lo demostraré dije acercarme a ella, que planes hacer dijo Kakchan, esto dije besándola, después de unos segundos terminamos el beso, eso fue, dijo Kakchan con una sonrisa tonta, genial dije completando la frase de Kakchan, digo no es como que haya gustado dijo Kakchan sonrojada, que linda eres cuando aparentas ser tsundere dije sonriendo, ahí vas de nuevo con tu estúpida sonrisa dijo Kakchan en voz baja, oh míralo ahora llegaremos tarde a la cena vamos dije levantándome de la banca y tomando la mano de Kakchan jalándola, espera idiota dijo Kakchan pero fui inútil después de correr algunas cuadras por fin llegamos a la casa de Kakchan, uff por fin llegamos dije agitado, maldito idiota me jalaste muy fuerte dijo Kakchan molesta, oh lo siento dije tomando su mano y besándola eso funcionó dije curioso, quizá un poco dijo Kakchan girando su cabeza, vaya y decías que no quieras nada con Izukun dijo tía Mitsuki riendo, e cállate maldita vieja entre él y yo no hay nada dijo Kakchan enojada, ah no, eso es cruel Kakchan dije fingiendo llorar, mira lo que haces mocosa insensible, por eso te vas a quedar virgen y soltera, ven pequeño tía Mitsuki sabe como animarte dijo tía Mitsuki metiéndome a la casa, esperen dijo Kakchan entrando a la casa luego de eso todos nos sentamos en la mesa, el ambiente se sentía un poco tenso, dime Izuku ya pensaste en lo que te dije hace días dijo tío Masaru con una sonrisa, e dije escupiendo el katsudón que tía Mitsuki me dio para animarme, a que te refieres Masaru dijo tía Mitsuki interesada, bueno no es algo que no haya comentado, le pedí amablemente a Izuku que se casara con Kataji, recuerda lo habías discutido dijo tío Masaru con una sonrisa, oh si es verdad, y que piensas de la idea, digo eres la única y última oportunidad de esta mocosa para formar una familia si tu no lo haces ella morirá sola y virgen, y aunque lograra encontrar a otro chico no aceptaremos a nadie que no seas tu dijo tía Mitsuki sonriendo, lo pensé bien y para serle sincero al principio pensé que era una mala idea pero después de lo que pasó hoy creo me si gustaría pero deberíamos hacerlo con tranquilidad dije rascándome la nuca con vergüenza, lo tomaré como un si, lo ves mocosa y su punto Kun se ha piado de una idiota como tu dijo tía Mitsuki riendo, cállate vieja y tu porque aceptas tan fácil dijo Kakchan, acaso no quieres dije con ojos de cachorrito, yo no dije eso pero solo quiero hacerlo con tranquilidad, aparte aún no somos novios dijo Kakchan jugando con sus dedos, pero si te lo pide en el parque dije con dedo en el mentón, que romántico eres y su Kun dijo tía Mitsuki, serás un buen yerno dijo tío Masaru, cállense si dijo Kakchan sonrojada volviendo a comer luego de eso la cena pasó tranquila con algunas incitaciones por parte de la tía Mitsuki hacia Kakchan, bueno es hora irme o si no mama se preocupara, adiós tíos dije poniéndome los zapatos feliz, espera idiota olvidas algo dijo Kakchan acercándose, no creo olvid, dije pero no termina ya que Kakchan me beso, eso es para que nunca olvides que solo puedes fijarte en mi dijo Kakchan sonrojada, a la orden dije en pose militar para luego salir de la ahí, vaya vaya la mocosa tiene su lado tierno y romántico dijo tía Mitsuki con burla, mira mama no tengo ganas de pelear hoy, fue un día bastante bueno dijo Kakchan yendo a su habitación alegre dejando pasmada a la tía Mitsuki, me llamo mama, no lo hacía desde que tenía 3 años dijo tía Mitsuki sacando unas pequeñas lágrimas, aunque parezca que se odian en verdad la amas y adoras que te llame mama dijo tío masaro a la tía Mitsuki, cállate idiota dijo tía Mitsuki entrando a la casa luego de salir de la casa de Kakchan rápidamente llegué a la mía, al entrar mama me esperaba con una sonrisa, como estuvo tu día hoy Izuku dijo mama con una gran sonrisa, pues excelente dijo emocionado, ya veo, Mitsuki me contó un poco, me alegro por ti dijo mama abrazándome, gracias mama dije correspondiendo el abrazo, luego de eso subo a mi habitación, ah que vergonzoso la besa, la tomé de la mano, le dije lo que sentía dije sonrojado pero todo salió bien, solo espero que mañana no se maten esas dos dije acostándome en mi cama. Fin del capítulo, y si desean jugar conmigo al Fortnite o Rocket League, mi ID de Epic Games es Midoriya Elfix, el cual está en la descripción del video. Dicho esto, me despido.